Queridos amigos, qué gusto enorme compartir con ustedes hoy un nuevo episodio de nuestra reunión, cita semanal, Leyendo con Norita. Como ustedes muy bien saben, me encanta poder compartir libros que sean maravillosos, que nos permitan tener nuevas ideas, generar nuevas posibilidades, aprender todos los días. Tanto tú como yo somos personas que nos encanta aprender, por eso estamos aquí. Bien, hoy les traigo un libro que se llama El Libro Originales. Fue escrito por un joven autor que se llama Adam Grant. Adam Grant es un americano académico, se graduó en un doctorado en psicología organizacional, es profesor de la Universidad de Wharton, ha sido profesor de diferentes universidades y le encanta investigar. De hecho fue también atleta olímpico. Es un personaje muy particular, de una manera muy agradable, mostrándonos casos durante todo la escritura del libro, casos que están fundamentados en diversas industrias como por ejemplo la política, la educación, el deporte, las empresas, los negocios. Es decir, nos lleva por diferentes puntos para decirnos por qué él escribe este libro Los Originales y por qué cuando escribe esto dice cómo es que los inconformes mueven el mundo. En este libro Adam Grant nos presenta un prólogo escrito por una de las personas más influyentes en el Facebook que es la directora básicamente de operaciones de Facebook y ella hace la introducción a este libro de una manera también muy alegre y muy contundente. Luego nos hace ocho capítulos y en esos ocho capítulos Adam Grant nos explica muchos temas como por ejemplo los siguientes, cómo hacer una destrucción creativa, cómo los inventores ciegos, los hay muchos inversionistas que son tuertos, imagínate, o sea le ponen unos títulos que son muy agradables para este libro. Otro dice cómo te la puedes jugar, la vida, jugar la empresa, jugar tu idea nueva. Luego habla de un capítulo que acerca de cómo los tontos se lanzan de cabeza. Qué interesante porque aquí nos va a hablar acerca del riesgo que ahora se los quiero compartir. Le pone un capítulo que se llama Ricitos de oro y el caballo de Troya, luego Rebeldes con causa. El capítulo número séptimo dice cómo repensar los pensamientos en grupo, cómo esto nos pueden generar ideas todavía más originales. Y el octavo punto es cómo puedes sacudir tu barco y mantenerte estable en este mundo. Y al final nos coloca unas ideas prácticas que nos permiten generar acciones que podamos implantar en las organizaciones o en lo cotidiano. Así que me voy de una vez con esto de los originales. ¿Y qué es ser original? Se dice que algunas personas son creativas, mas muy pocas son originales. Es lo que dice pues constantemente como la sabiduría tradicional. Algunas personas nacen para ser líderes y otras nacen para ser seguidoras. Algunas personas nacen para causar verdadero impacto en la humanidad y otras no, sencillamente. Sin embargo, Adam Graham dice cualquier persona puede mejorar su creatividad si se lo propone. Revela a Adam Graham cómo se pueden identificar las ideas creativas y cómo estas ideas originales realmente podrán tener fruto más adelante. ¿Cuándo tú puedes confiar verdaderamente en tu instinto para avanzar con una idea original? ¿Cuándo detenerte? También hace un gran énfasis en lo que muchos autores hablan, ¿no? Que hay que evitar procrastinar, pero cada vez encontramos más libros actuales donde nos dicen habrá momentos en que tú de manera consciente es importante que procrastines y entre más comunicado estés contigo mismo, tú te darás cuenta cuando a veces algo te dice adentro como que espérate, espérate un momentico, un momentico, un momentico y que no siempre procrastinar es inadecuado. También nos habla de los riesgos, del portafolio de riesgos y de cómo es que es importante que nosotros manejemos todo esto y también sepamos cuándo nos detenemos, cuándo avanzamos, cuándo aceleramos de una vez. Nos da pautas a todos aquellos que somos padres, que tenemos hijos o que tenemos personas a cargo para que puedan ellos y nosotros podamos apoyarles. Inclusive nosotros como papás a veces somos los del problema porque evitamos que los hijos sean creativos y los hijos sean originales por los sesgos cognitivos que tenemos nosotros como padres. Es muy interesante todo esto. Nos coloca dentro del libro ejemplos de empresarios millonarios que les han dicho a sus empleados es muy importante que tú vengas aquí con ideas originales y no necesitas decirme a mí siempre que yo tengo la razón si yo soy el jefe o soy el dueño de la organización. Realmente Adam Graham, cuando tú lo ves, por ejemplo, él tiene una charla TED, te sugiero que vas y la veas, tú te das cuenta que es un joven así con mucha pasión, con mucha energía, con mucha pila, con muchas ganas de compartirte lo que él ha investigado y experimentado durante muchos años. Al ser un PhD, como les dije, en psicología organizacional, pues nada, todo su libro lo tiene súper bien sustentado pues con una bibliografía impresionante, con estudios propios y estudios de otras personas. Adam Graham aquí también nos dice cómo poder implementar las nuevas ideas, cómo encontrar nuevos aliados aún fuera de nuestros peores enemigos. Dice que es mejor hacer relaciones o conquistar a los enemigos que conquistar a aquellos que son los enemigos que viven con uno y que no se manifiestan. Dice, al fin y al cabo, los enemigos uno ya sabe quiénes son y tú puedes también, a través de todo lo que tú haces, lograr conquistarlos para que puedan ayudarte a apoyar las ideas que tú quieres como originales. Dice que no se trata solamente de tener buenas ideas, que lo importante y original es ideas, sino es saber comunicarlas en lo más importante y que si no contamos con una inteligencia emocional adecuada, esto se pone complicado. Hay una parte del libro también muy, muy profunda donde él habla acerca de los miedos, acerca de la ansiedad, acerca de los niveles de estrés que implica todo esto y cómo también poder pasar por encima de ellos y hacernos conscientes de ellos para poder realmente que esas ideas que tú y yo, cuando somos sobre todo rebeldes y estamos investigando y profundizando cómo poder hacer las cosas mejor, pues podamos manifestarlas a nuestros jefes, a nuestro entorno o en los lugares donde nosotros estamos. Los grandes creadores no tienen necesariamente conocimientos más profundos, sino más bien tienen perspectivas más amplias. Y Adam dice, sí, cualquiera, tú y yo, si así lo decidimos, podremos generar ideas que nos ayuden a cambiar el mundo. Un ejemplo que coloca a Adam Graham en el libro, muy especial, y tiene que ver con un hallazgo que junta un gran economista investigador en los Estados Unidos, donde investigaron a más de 30 mil empleados y más de 3 millones de datos de esos empleados encontraron lo siguiente, que aquellos empleados que habían aplicado su empleo, solicitado su empleo, a través de navegadores como Firefox y Google Chrome, estos permanecían un 15% más de tiempo en las empresas y un 19% de menos ausencia durante todo el tiempo que estaban trabajando. Tú dirás, pero ¿esto qué tiene que ver? Cuando tú tienes un PC o cuando tú tienes un Mac, ellos por defecto traen un navegador, ¿sí o no? Y descubrieron los investigadores que ellos habían utilizado otros navegadores que no eran los que venían por defecto. Por lo tanto, eso hacía que necesariamente ellos tuvieran un mayor nivel de creatividad, no abandonaban sus trabajos tan rápido y además eran más felices, vendían más, tenían clientes a quienes les solucionaban rápidamente sus problemas, además se dieron cuenta que eran más comprometidos y más confiables. Dice que los riesgos son como portafolios de acciones. Dice que los mejores emprendedores no maximizan sus riesgos, minimizan sus riesgos. Y coloca el ejemplo de Bill Gates. Dice, Bill Gates cuando se quiso retirar de la universidad, primero habló con sus papás, les comentó el emprendimiento que iba a hacer, fue a la universidad, pidió el permiso y dijo, vengan, que es que voy a hacer un emprendimiento. Y no fue que así, que me voy ya, sin pensar ni nada. Dijo, no. Y de hecho, Bill Gates es considerado uno de los millonarios más famosos del mundo que siempre están encontrando la manera de minimizar los riesgos. Adam Graham habla acerca de lo que Malcolm Gladwell dice. Dice, la mayoría de los emprendedores que se han arriesgado muchísimo son aquellos que han perdido mucho y que normalmente no son las historias de éxito. Adam Graham habla acerca de dos ciclos de la innovación creativa. Se fundamenta en los estudios de Gallenson. Dos tipos de innovadores. El innovador conceptual y el innovador experimental. El innovador conceptual, haz cuenta que estuviera en una carrera de velocidad. Ese agarra y dice una idea y va por ella hasta que lo logra. Y dice que normalmente cuando coincide todo y tiene tanta fuerza y se presentan otra serie de variables, lo logra y obtiene triunfos muy rápidamente. Sin embargo, se arriesga muchísimo. Y está del otro lado el innovador experiencial. Este es el investigador. Este es como el científico que por ensayo y error, por repetición, por observación, va avanzando, avanzando, avanzando hasta que un día encuentra ese eureka. Esa es como la diferencia que plantean. Y entre los dos, pues cada uno de nosotros sabemos, tú serás más un innovador experiencial, o sea que dilatas más tiempo o serás un innovador conceptual. Ahí te dejo la pregunta para que tú te lo hagas. Y aquí, por ejemplo, al hacer la medición de los premios Nobel, encontraron que los investigadores conceptuales tienen menos de 43 años en los premios Nobel. Y los innovadores experimentales, su promedio de edad es de 63 años. Es decir, según el estudio, son mayores. También luego empiezan a investigar a los poetas, a los poetas que ha habido en el mundo, y encuentran a esos poetas conceptuales. Y se dan cuenta que los más famosos poetas conceptuales que hicieron así sus poemas a toda velocidad tenían menos de 28 años. Pero aquellos, por ejemplo, como Frost, como todos ellos, tenían más de 39 años cuando hubo todo este proceso experiencial, después de haber empezado desde muy jóvenes, y de repente un poema o varios poemas se hicieron muy famosos. Investigaron a los físicos, por ejemplo, a los físicos y matemáticos premios Nobel, y se dieron cuenta como los innovadores conceptuales tendrían menos de 30 años, en tanto que el 92% de los experimentales tenían más de 45 años. Según ellos, pues más viejos. Hay una parte del libro donde Adam Graham habla acerca de la originalidad de nuestros hijos. Menciona a un autor que en alguna ocasión, pues leímos, que se llamó, o que se llama Soloway. Es un historiador de la Universidad de Harvard, y él junto con otro psicólogo, escribe un libro que se llama Rebelde de Nacimiento. Él duró escribiendo este libro durante 28 años. Algunas de las personas que me están oyendo, los lectores, seguramente les habré hablado yo de este libro en algún momento. Soloway investiga y dice lo siguiente, así sin dolor, que los primogénitos tienen la tendencia a ser menos creativos y originales que los segundos, los terceros, los cuartos y los quintos. En ese libro, que recuerdo muy bien, eran más de 600 páginas, investiga desde las revoluciones, las monarquías, las órdenes de nacimiento de mujeres, de niños, de niñas, de género, de los grandes investigadores del mundo, de quienes han marcado y hecho grandes descubrimientos. Y él dedujo generalmente que los primogénitos tienden a no ser tan originales y creativos como los hijos menores. Así que si tú eres hijo menor, seguramente serás más rebelde, según Soloway, que un hijo mayor. ¿Por qué? Porque normalmente los hijos mayores, pues el primer experimento, cuando nacemos, entonces los papás queremos que ellos marquen una conducta, un comportamiento, porque yo les enseño lo que normalmente yo soy, papá o mamá. ¿Sí? En cambio, los otros hijos, sobre todo los quintos, los sextos, dirás tú, no, pero si yo solamente tengo uno, tengo dos, pues el segundo también va a salir diferente. Y normalmente también ahí Soloway investigó y dijo que algunas veces cuando los hijos son muy seguidos, por ejemplo, diferencias de dos años o de tres años, normalmente el segundo hijo tiende a ser como más rebelde y como más pilo y como que luego está menos sometido al yugo de los padres. ¿Cómo les parece? Adam Graham dice, entonces, les dejo unas pautas para todos los que son padres, para que aunque tenga su primer hijo o un único hijo le permitan ser original y ser creativo, porque el mundo sí que necesita gente original, creativa y rebelde y que confronte el statu quo y que se salga de lo predeterminado y que encuentre soluciones diferentes. Investigaron a unos jugadores de béisbol y durante siete años investigaron a aquellos jugadores que robaban más bases, que la mayoría eran los quintos y los sextos hijos en el orden de nacimiento de sus familias. Dice que las personas que no son los primogénitos desarrollan una química, desarrollan algo que tiene que ver con el mejor manejo acerca del riesgo, por favor. Adam Graham coloca otro gran ejemplo adentro del libro donde habla de cómo un personaje como Ray Dalio, para los que no lo conocen, es un hombre multimillonario en los Estados Unidos, de hecho es muy nombrado también por Anthony Robbins, es impresionante porque él a todos sus equipos, a toda su gente le decía, no venga aquí a decirme que yo lo estoy haciendo bien, venga con nuevas ideas, contradígame, dígame por qué no puede servir esta idea. Y de hecho su empresa que manejaba fondos de pensiones, fondos de ahorros, en el 2008 cuando fue la gran hecatombe en los Estados Unidos, la gente que estaba con él, la gente que ha confiado sus dineros a él, fue quien tuvo la oportunidad de no perder sus dineros, así que él ganó una fama, porque él siempre le decía a su gente, dígame por qué no, dígame por qué no, o sea no me diga que sí a sus empleados, coloca un ejemplo ahí de cómo él le decía en la junta de negocios, o en las reuniones de negocios, dígame por qué no, porque es que tenemos que generar nuevas posibilidades, porque normalmente cuando uno cree, como director de una organización, de cualquier tipo de organización que uno tiene, la razón pues por ahí no va a funcionar. Adam Graham dice, nosotros sí podemos cambiar el mundo, nosotros sí podemos ser innovadores, sí podemos ser creativos, de hecho ser creativo y original es una decisión, qué interesante lo que dice Adam Graham. Entonces si te están diciendo que no eres creativo, que no eres innovador, pues mira, ya estamos haciéndolo de una manera diferente. Y entonces queridos amigos, pues para finalizar, sencillamente este libro nos confirma, como en muchos casos, grandes innovadores, han tenido grandes ideas, las han puesto a funcionar, han tenido una perspectiva mayor del mundo, no necesariamente es que sepan más del tema a profundidad, sino que han ampliado su visión, también en algunos casos han decidido procrastinar, esperando con paciencia el momento adecuado para salir, y poder mostrar sus ideas y poder hacer que sus ideas se vuelvan realidad. También han tenido una gran capacidad, una inteligencia emocional para poder vender sus ideas y que otros lo sigan. También han encontrado maneras de poder generar alianzas que hagan que realmente el objetivo mayor se logre en las organizaciones, sobre todo cuando tú evitas querer ser el que siempre quiere decir fui yo, fui yo, fui yo, no, porque somos todos un equipo el que estamos haciendo todo esto. Y la idea es que el objetivo final de la organización se cumpla y se cumpla con ideas innovadoras, ideas creativas. Tú puedes ser tan creativo, tan original como tú decidas, como decidas hacer tu trabajo disciplinado y todo lo demás. Así que muchos de estas gente original y creativa dicen, mire, yo prefiero ir, probar, mostrar, patalear, salir del estatus quo, dejar de hacer lo mismo que hacen todas las personas para encontrar una manera diferente de mejorar lo que tengo y de percibir el mundo de una forma diferente. Y así como aquellos jóvenes de los agentes del servicio al cliente decidieron ellos mismos crear su propia realidad para estar felices y contentos y lograr mejores resultados, pues así tú y yo podemos hacerlo de la misma manera si nos volvemos y decimos volvernos más originales y más creativos. Así que, queridos amigos, me da mucho gusto estar con ustedes, muy contenta. Espero que les hayan servido estos tips, estos ejemplos que he colocado con respecto a lo que Adam Graham nos ha contado y también los invito a leer no solamente este libro, sino el otro, otro de los libros que él tiene que está muy interesante, que se llama Dar y Recibir. Así que, queridos amigos, pues para mí es un gusto siempre estar con ustedes trayéndole libros, autores muy experimentados, autores que nos hacen cambiar la mentalidad, que nos abren, nos hacen abrir nuevas redes neuronales. espero verlos en la siguiente semana con un nuevo libro que seguramente les va a encantar también. Así que si te gustó este libro, por favor dale like aquí abajo, inscríbete, compártelo con otros amigos, porque la verdad lo que queremos es que todos, cada día, generemos nuevas posibilidades para nuestras vidas. Pues un abrazo, los quiero muchísimo y nos vemos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.